Alex Hugo Fabián Prado Cárdenas de 5 años se encuentra en cama por los intensos dolores que le causa una inflamación en su vientre que cubre gran parte de su cuerpo y lo imposibilita moverse. Esta enfermedad es conocida como Nieman-Pick. En la actualidad existen 12 casos registrados en el Perú. Más o menos que tiene la enfermedad de Nieman-Pick. Es una enfermedad que exclusivamente no metaboliza las grasas a nivel celular. Es una enfermedad congénita, lo que ha variado todo el sistema congénito. Y el niño desde el 2017 presentó dicha enfermedad, pero ha ido con un abdomen agudo al Carmen. Y del Carmen se le envió el 18 a Lima, el 19 a Lima en un mes de febrero. Y estuvo hospitalizado en el hospital Niño. El médico cirujano Dani Balvin Tovar, director ejecutivo de la Red de Salud del Valle del Mantaro, conjuntamente con el doctor Edgar Arana, director del Hospital Materno Infantil El Carmen, realizaron una visita al domicilio del menor con el propósito de brindarle una calidad de vida al paciente. En el 2017, el menor presentó síntomas de una enfermedad hereditaria que es Nieman-Pick, afectando su capacidad para metabolizar las grasas como el colesterol y los lípidos dentro de las células, dañando así los órganos fundamentales del cuerpo humano y en especial su hígado, que se va congestionando, provocando una cirrosis hepática, presentando una asitis líquida. El hospital Niño nos recomienda darle calidad de vida, porque prácticamente tiene una deformación a nivel celular del hígado. O sea, se puede decir una cirrosis hepática, que está presentando una asitis líquida. Estuvo hospitalizado hasta el día martes, este día lunes, martes. Y hoy día, otra vuelta se ha pronunciado, y hoy día vamos a volver a referirle al Hospital Materno Infantil El Carmen. El objetivo de la visita domiciliaria era trasladar al menor al Hospital Materno Infantil El Carmen para su posterior internamiento, para así continuar con el procedimiento de extracción de líquido y mantener la calidad de vida del paciente. Sin embargo, los familiares se negaron, aduciendo que lo llevarán donde un médico cubano. Atención de nosotros, la puerta está abierta, el Hospital Carmen, así como la red, la red de la Matara, nosotros estamos abiertos la puerta, hijito, para que vaya en cualquier momento al hospital cuando necesita, cuando requiere algo. Muchas gracias. Así como estaba hospitalizado, salió el día lunes, entonces ya el médico también les ha dicho ya cómo inmediatamente hay que llevar, cuando el niño se siente un poco mal. Usted es la mami, ¿ya? Aquí estamos justamente con la mamá y la mamá ya tiene conocimiento en qué momento vas a llevar a tu bebito al hospital y a hijo. El personal de salud del distrito de Ixicaia realizará visitas domiciliarias constantes para una atención oportuna del menor.